Este día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, tu hora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todos los detrás, se recanudizan, te cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, dándoles la bienvenida nuevamente a Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues aún este mes que celebramos el Día del Padre, muchos cumpleaños y también muchas promociones. Y una promoción que los voy a invitar a todos ustedes que vayan a inscribir a su papá a Underground y a Mercado Carnicería El Herradero. Como ven, en Azteca estamos promoviéndolo bastante. Hasta el día 15 tienen Cómo Escribir a Papá, porque se pueden ganar un certificado de 300 dólares por Underground y luego también 100 dolaritos para la carne asada ahí con Petra Mesa. Los quiero mucho a Gilly y a Petra, que les mando un fuerte abrazo. Y también, pues recuerden, siempre hay que festejar este Día del Padre a lo grande. Y solamente Azteca Tucson hace este tipo de promociones para todos ustedes. Y así es como vamos a dar inicio a Nuestra Hora con Leti. ¡Feliz domingo, amigos! Y así iniciamos este programa de Nuestra Hora con Leti en este mes de junio, donde se va a celebrar el Día del Padre y tantos cumpleañeros. Y bueno, pues le doy la bienvenida por primera vez aquí en Azteca Tucson, en los estudios y en Nuestra Hora con Leti, a una señora que yo admiro bastante, que yo siempre desde hace seis años estoy siguiéndola. Cecilia, Cecilia, te quiero hacer una entrevista. Por fin la tenemos aquí con un nuevo proyecto, una nueva sueño que realmente Cecilia tenía desde hace mucho tiempo. Para esto, pues la invitamos, Cecilia, bienvenida. Muchas gracias, Leti, por tenerme aquí y a todos los que están asistiendo en este programa. En este programa. Ay, gracias, gracias. Yo para mí es un placer tenerte aquí con nosotros. Oye, ¿cómo nació? Porque vamos a hablar de... Yo realmente estoy enamorada y emocionada de tener serenidad hoy, que es algo, un proyecto lindo que tienes que vamos a hablar. En este momento, entonces, dime qué, ¿cómo nació Serenidad hoy? Bueno, Leti, tú me has estado siguiendo por seis años. Definitivamente nunca estuve en social media porque no soy de esa exposición. Y cuando llegué a los Estados Unidos hace 20 años atrás, ya yo venía desde Panamá con esa visión de seguir los sueños que uno tiene. Pero cuando uno crea empresas, cuando uno se penetra en el mundo de los negocios, pues el sistema, le digo yo, emocional, sentimental, mental, pues se irradia con todo lo que está pasando alrededor tuyo. Y como tú me conoces de Allsource Global Management, es una empresa que hace 16 años empecé, pues tenía muchas situaciones en las que tenía que balancearme. Y por eso, todo lo que yo aprendí en el pasado viniendo de Panamá, en el logro de cómo controlar tus emociones, cómo tener esa paz y esa serenidad, hace 30 años comencé a meditar y pues lo seguí trayendo en el presente de cada momento ahora, porque el día más importante es hoy. Entonces, al querer balancear todo lo que yo estaba haciendo en mi vida, los otros negocios, la familia, el estrés que uno lleva, decidí que tenía que poner esto en una exposición mucho más amplia. ¿Por qué razón? Porque así mismo como a mí me ha servido a través de los 30 años que empecé con ello, tenía otras amigas, otras amigas y otras personas que siempre me preguntaban, ¿cómo haces para tener ese balance? Y justamente porque estamos buscando ese balance en nuestra vida, buscamos formas que no tengan un costo demasiado alto, buscamos formas de cómo subir nuestra energía, porque vivimos en un mundo donde todo está cambiando continuamente, vivimos en un mundo donde hay tanta energía negativa, pero también hay mucha energía positiva. Entonces, a través de tantas formas en que la gente llegaba a mí, porque la gente llegaba a mí, sobre todo amigas que llegaban a mí, me volví a inspirar, me volví a inspirar y traté de ayudar a mucha gente, traté de ayudar a otras personas, pero es muy difícil cuando tienes negocios, tienes familias y tienes una serie de actividades que tienes que hacer en el día, en la semana, en el mes y en el año. Y Serenidad nace de esta inspiración interna, porque todo comienza de adentro hacia afuera, de poder no solamente ayudarme a mí misma, también a mis amigas, amigos, conocidos, y al mismo tiempo ver que como el mundo está cambiando, estamos más abiertos a ver formas diferentes de cómo hacer las cosas, de cómo inspirarnos y de cómo tener una mente más sana. Porque teniendo una mente más sana a través de nuestros pensamientos, nuestros pensamientos nos llevan a esas emociones, esas emociones de nuestros sentimientos, tú lo sientes y cuando tú lo sientes estás transmitiendo una forma de vibración y energía y por eso cuando uno es negativo tú la sientes, y cuando eres positivo también lo sientes. Entonces, nace de lo que hace 30 años me ayudó a mí a crecer, lo que hace 30 años, en evolución de esos 30 años, logré conquistar metas, objetivos y al mismo tiempo enfrentarme a los nuevos retos. Y en la medida que tú subes, en la medida que tú tienes más situaciones, tienes que aprender por ti misma a cómo poder controlar, a cómo poder seguir inspirándote, a cómo poder lograr esa visión y esa misión por la que estás aquí. No sé si esto te ayuda a entender un panorama un poco más, la visual, la visión de por qué estoy aquí. Y bueno, pues yo ya estoy en... Se puede decir membresía o porque yo realmente estoy disfrutando de estas meditaciones. En cuanto supe de serenidad hoy, yo luego dije, esto es lo que yo busco, porque como dices tú, debemos de cambiar nuestra mentalidad en cuestión de lo negativo a cambiar lo positivo, porque todo es... la mente es tan fuerte que nos puede perjudicar o ayudarnos en el momento que cambiamos, ¿verdad? Entonces eso a mí me encanta. Antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría saber cuántos... Pues ya me dijiste sobre cómo te inspiras para hacer lo de las meditaciones, pero ¿cómo cuántas meditaciones tienes ya ahora en el sitio internet? En el portal digital, es un portal digital. Hay 125 meditaciones incorporadas, hay 12 en producción, y la meta es llegar a 365 meditaciones para que haya 365 meditaciones en el año. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! A mí me gustaría que dieras un consejo a todas las personas que desafortunadamente, pues, son negativas, en este momento por causa de la pandemia y muchas razones, pensamos... sufrimos de depresión o de estrés, de ansiedad y todo esto. ¿Qué consejo nos darías? Primero, si la depresión es muy fuerte, siempre hay que buscar ayuda médica, porque las depresiones muchas veces vienen de otras situaciones. Entonces, ese es número uno. Segundo, si puedes manejar esa depresión y esa falta de autoestima, siempre hay personas que te van a levantar ese ánimo. Sin embargo, a través, cuando el estudiante está listo, el maestro llega, y si tú pides, cuando haces un alto, y tú, ya sea que sepas meditar, o quieras orar, o quieras rezar, pide primero ayuda en ti. Haz un alto diciendo, necesito este cambio, pido que me lleguen aquellas personas, situaciones, eventos que puedan ayudarme. Sin embargo, como lo dije, Leti, es muy importante porque la depresión hoy en día es una situación que te puede llevar a situaciones muy delicadas, y hay que siempre buscar ayuda médica, o ayuda de un experto. Sin embargo, teniendo en cuenta que puedes evolucionar y crecer, y puedes balancear tu vida, busca personas, situaciones, conferencias, eventos, que te den esa guía de seguir creciendo, porque esa energía que está muy baja, o esa depresión que te está llevando a pensar todo lo negativo, te está autodestruyendo. Es muy importante, muy, muy importante, tener ese balance en la vida, porque todo lo que tú haces se refleja, se refleja en ti. Y espero que, pues, a través de Serenidad Hoy, o sea, no quise solamente mencionar que ve a Serenidad Hoy y busca información en Serenidad Hoy. Lo primero que siempre proyecto es, ¿cuál es tu nivel de depresión? ¿Cuál es tu nivel donde necesitas ayuda? Hay muchas herramientas y vehículos. Y conéctate a Serenidad Hoy. Amigos, bueno, pues, esto fue muy lindo, tanto para damas como para caballeros jóvenes. Todos estamos, a veces, sufriendo de ansiedad y de algo que necesitamos meditar. En este momento, ¿qué te parece si nos vamos a deportes? Tenemos un segmento especial que Luis de Nojean nos trae aquí a nuestra Hora Conectiva. Continuamos contigo, Luis. Este segmento llega en parte por Underground Custom, donde tenemos todo lo relacionado para tu auto y se vea de otra dimensión. Rines, llantas y levantamiento del vehículo. Contamos con gran variedad de accesorios, sistemas de alarma, sonido y video, así como alineación y suspensiones. Visítenos en el 3853 Sur de la Sexta Avenida, en Tucson, Arizona. Para mayor información, llame y pregunte por Armando o Ángel al 520-207-3412. ¿Qué tal, amigo? Los saluda Luis de Nojean. ¡En deportes! Ya iniciaron los playoffs de la NBA, pero hay un equipo muy especial, el cual iniciará su cuenta regresiva. Me refiero a los Oles de Phoenix. Regresan a la postemporada después de 11 años de no conseguirlo. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Veamos. Ha pasado un poco más de una década desde que los Suns fueron parte de los playoffs de la NBA. 11 años después, los Suns regresan a la postemporada, que comience la cuenta regresiva para los playoffs de la NBA. Echaremos un vistazo más de cerca a Devin Booker, el jugador mejor pagado de la franquicia. Soportó 5 temporadas perdedoras. Ahora, el dos veces All-Star, Booker más experimentado, está preparado y listo para entrar en erupción en el escenario de los playoffs por primera vez en su carrera. Chris Powell. Los Suns hicieron un cambio importante para adquirir al jugador de 35 años en su decimosexta temporada en la NBA. El cambio los ha bendecido con liderazgo, precisión, concentración, tiros rápidos en jugadas y se ha convertido un candidato al jugador más valioso de la NBA. DeAndre Ayton. La primera selección del draft de la NBA en el 2018, egresado de la Universidad de Arizona de los Gatos Salvajes. El grandote de 6 pies, 11 pulgadas, talentoso, con gran habilidad en la pintura, está impactando el juego de una manera potencial, algo que sus compañeros valoran y aprecian en el equipo. Y esto es solo el comienzo, comentó el entrenador Monty Williams. Williams estableció una cultura que ahora es la base para que los Phoenix Suns tengan el segundo mejor récord en la NBA. a dos años de ganar solo 19 juegos, el año antes de su llegada. Seremos testigos del final de una de las temporadas sin precedentes de la historia de la NBA. Que comience la cuenta regresiva. Para Endeportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nojean. Este segmento llega en parte por Underground Customs. En este momento vamos a cantar la canción Cartas Marcadas, Juan Gabriel Aguilar, y aquí una servidora, Marilyn Montenegro. Eso sí. Todas las ofensas que me has hecho a cambio de dolor que me quedó por las horas inmensas de recuerdos. cantando no hay reproche que nos duela, que suele que te quiero maldecir. como sea una luna es verdad, que suele que se torne en la sangre. No quiero llorar, ya no te espero Quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy el primero De lo listo que ande a bailar A la luz de la delante, yo soy mayor Somos armas marcadas a tener Vas a saber que siempre ganó Hasta aquí la luz de la delante Gracias Bien facilísimo, es una compañía que nació aquí en Arizona Y es una compañía familiar, entonces por eso hay que escogerla Porque sabemos que estamos haciendo Y cuanto tiempo lleva All Insurance ofreciendo esta clase de seguros De carros, de casas y también de departamentos, verdad? Si, claro que si, más de 35 años de experiencia Más de 35 años Y cuantas oficinas tienen aquí en Tucson? En Tucson tenemos dos, estamos en la sexta avenida y una en la Broadway Y en la Broadway, cuánto tiempo, bueno, qué hay, qué hace más bien Qué hace All Insurance diferente a otras compañías de seguro? Uy, qué nos hace diferentes? Es que tenemos un servicio personalizado Ya sea por teléfono o en persona Este, tratamos al cliente como si fuera de la familia Entonces, este, nos hace diferentes Porque sabemos cómo hablarle a nuestra gente Este, y eso nos hace diferentes Sí, yo he llegado a la que está en la sexta Y, ay, tan linda todos No, no, no solo porque me conocen Sino así es el servicio La atención que ustedes dan Que ofrecen agua Sus papitas y chips y todo eso Entonces, es un servicio muy bonito Porque hacen sentir a la gente que llega ahí con ustedes Como si fuera familia Como lo mencionaste Y eso es lo que tratamos Porque, este, muchas veces Nos llega a suceder que Andamos buscando un servicio En este caso una aseguranza Y no tenemos el conocimiento Yo como persona Si llego y no tengo el conocimiento Nosotros tratamos como agentes De explicar, tomarnos el tiempo Conocer al cliente Y, luego, ya sea por teléfono o en persona Es la especialidad de la casa Ay, qué lindos Qué lindos Oye, trabajan con Cuantas compañías Porque, eso es lo bonito de ustedes De que llega uno y Ustedes buscan la compañía que Mejor, mejor nos conviene a nosotros Para lo que andamos buscando Sí, así es Este, en sí son múltiples compañías Lo bueno de tener múltiples compañías Porque cada caso es diferente Cada necesidad es diferente La aseguranza y todo Entonces, al tener múltiples compañías Este, le ofrecemos al cliente Ok Lo que está buscando Y lo que va de acuerdo a su necesidad Ay, qué lindo A mí me encanta Me encanta llegar con ustedes Y, bueno, pues Muchísimas gracias Los tres minutos Se nos van volando ¡Volada! Ya, yo venía lista Para una hora Y, bueno, pues Ya sabemos dónde se encuentran Números telefónicos Todo aparece en pantalla Perfecto Y, muchísimas gracias Por habernos acompañado Y, ¿qué te parece? Pues, continuamos con más aquí En nuestra hora Con Leti Claro que sí Aún hay más Aún hay más El otro día estaba el Chamulita llorando ¿Qué tienes, Chamulita? Le dice su papá Ay, es que le metí la mano al gato En la boca Y luego, Chamulita, ¿qué pasó? Pues es que el gato cerró la boca Y, ¿por qué le metiste la mano? A ver cuántos dientes tenía Y el gato, ¿por qué cerró la boca? Ay, porque A ver cuántos dedos tenía yo Adentro de la boca del gato Y después de haber reído Con los chistes de Chamulita Aquí nos visita Bueno, pues Siempre está con nosotros Mónica Bojorquez Pero ahora Pues queremos saber Un poquito más de ella Y, gracias Mónica Porque también Aquí tenemos estas hermosas flores Estas flores Dime, ¿quién es el patrocinador? Justice Creations de Flower Shop Las mejores flores Y bueno, pues Gracias por estas hermosas flores Mónica Queremos saber ¿Quién es verdaderamente Mónica Bojorquez? Pues mira Yo soy de las personas Que no me gusta decir mucho de mí Pero pues ahorita Por la entrevista, ¿verdad? Muy sencilla Con mucho gusto Tengo liderazgo evangélico Instituto Bíblico Instituto Bíblico Y la inteligencia Y la inteligencia Son amas de casa Dedicadas nomás Más al hogar Pero quieren hacer algo más Tú ahora Me platicabas Fuera de cámara Que tienes unos cursos Voy a dar un curso También soy estilista Soy la quinceava hija Por parte de mi mamá Así que Tengo un ejemplo Mi mamá enviudó A los Cuando tuvo catorce hijos Y entonces Yo tengo un ejemplo muy grande ¿Verdad? De una persona que Sí se puede Entonces Invito a las amas de casa Si sabes hacer tortillas de harina De maíz Que si sabes hacer aguas frescas Todo puede ser algo Empezando con tus amistades Llámalas ¿Por qué no? Te llevo una agüita fresca Y ya la gente No se va a quedar corta Te dan algo A veces te dan un cheque Pues bueno Bienvenido Y ahora Con lo lindo De las redes sociales Entonces Invito a las personas A que me busquen En Moni Vargas Ahí van a ver ahorita Aquí en la pantalla Para instruirles Del curso de gelatinas Y o si quieren Que les enseñe a cortar Corte de cabello Para su familia Porque ahorita Con la pandemia Nadie quiere andar lejos Entonces Haz todas sus órdenes yo Y pues A mí me gusta mucho Orar por las personas ¿Verdad? Que Dios así me bendice a mí No siendo perfecta Lo único perfecto Es Jehová Todo por su espíritu Tres veces santo Así que Ahí estamos Ay gracias Gracias Mónica Y bueno pues Ya te vemos aquí Todo el tiempo Estás con nosotros Ayudándonos Y en este momento Pues también Antes de Nos vamos a despedir En un momento Vamos a felicitar A tres personitas Que yo las adoro Y son mi tesoro Mi hija Araceli Barrera En Reno, Nevada Y a mi A mi A mi Mi pequeña Ori Cumple cuatro añitos Y a mi pequeña Magda Les invito A que conozcan aquí Y es una maravilla De todo Gracias, gracias Y bueno pues En esta ocasión Nos vamos a despedir Porque ya se nos terminó El tiempo Antes nos vamos a ir A ver este video De Ramón Torres Que Ramón Torres Nos interpreta Una canción hermosísima Con el señor Pelé Él se llama Amigo, amigo mío Ya sé que también lo estamos promoviendo mucho En Arriba Tuxón Y ahora aquí En nuestra Hora Con Leti Corre video Amigo, amigo mío Quiero que hablemos bien Quiero que seas sincero Que yo seré también Cuéntame tú Lo sabes Que soy tu amigo fiel Cuéntame si es de amores Quiero hablarte Yo también Un día llegó llorando Fue la primera vez Que la tomé en mis brazos Solo la consolé Porque te dio con otra Fue lo que me contó Luego la seguí viendo Hasta que se enamoró Amigo, ya no sigas No sigas Por favor No te contó mentiras Yo cometí el error Hace tiempo sabía Pues muchísimas gracias a toda la gente Que nos acompaña Todos los domingos a las 9 de la mañana Están aquí en su programa De Nuestra Hora con Leti ¡A bailar! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!